Érase una vez, un niño llamado Nico, que tenía una pequeña y acogedora habitación adornada con dibujos de dragones, princesas, monstruos y lugares míticos, un día, cuando el sol ya estaba cayendo, su padre lo llamó y se sentó junto a él. El padre tenía un brillo en los ojos cuando comenzó a recordar las aventuras de su infancia. Hijo, dijo con una sonrisa nostálgica, cuando era pequeño, tenía un talento especial para el dibujo. Para mí, no era sólo un pasatiempo habitual, era como si estos dibujos tuvieran el poder de transportarme a lugares increíbles. Mis dibujos se hacían realidad y vivía grandes aventuras a través de ellos. Los ojos de su hijo se abrieron con curiosidad, ansioso por sumergirse en los fascinantes cuentos de su padre. Verás, cada vez que cogía un lápiz y empezaba a crear un nuevo dibujo, era como entrar en un mundo completamente nuevo. Me dibujaría a mí mismo como un pirata intrépido que navega por los vastos océanos, o como un poderoso superhéroe que salva al mundo de los villanos. Los gestos animados del padre dieron vida a las historias. Contó cómo se convertiría en un famoso jugador de fútbol, marcando goles frente a la multitud, o un astronauta flotando en grávido entre las estrellas centelleantes y explorando planetas distantes. Pero no se trataba sólo de mí, continuó el padre. En mis dibujos, criaturas mágicas cobraban vida. Había hadas con delicadas alas revoloteando por bosques encantados y elfos traviesos haciendo bromas en prados escondidos. La voz del padre se hizo más entusiasta con cada recuerdo que pasaba. A veces me imaginaba como un noble caballero, poniéndose una armadura para defender el reino contra dragones que escupen fuego y hechiceros malvados. Mientras el padre compartía estos cuentos, la imaginación de su hijo se disparaba. Casi podía imaginar las escenas que su padre describía, sintiendo la emoción de cada aventura que se desarrollaba frente a sus ojos. Estos dibujos se convirtieron en mi puerta de entrada a la creatividad ilimitada y a posibilidades infinitas, explicó el padre con un suspiro nostálgico. A través del arte, aprendí a abrazar mi imaginación, a creer que todo era posible. Y tú, mi querido hijo, posees el mismo poder asombroso dentro de ti. El rostro del joven se iluminó al darse cuenta de que él también tenía la capacidad de explorar mundos mágicos, a través de sus propios dibujos. La emoción y la inspiración llenaron la habitación cuando padre e hijo se convirtieron en creadores de su propio universo imaginario. Y a partir de ese día, padre e hijo se embarcaron juntos en innumerables aventuras imaginativas, armados de lápices, papel y su creatividad ilimitada. Con cada trazo de sus lápices, jugaron, rieron y descubrieron la magia que residía dentro de sus propios corazones. Porque el poder del arte, queridos lectores, no es simplemente crear algo hermoso, sino encender el espíritu, desbloquear potenciales ocultos y transportarnos a reinos donde los sueños se hacen realidad. Entonces, deja volar tu imaginación y atrévete a embarcarte en tus propias aventuras extraordinarias, tal como lo hicieron este padre y su hijo. Comenta, si quieres seguir las aventuras de Nico.